El peñe Alec Lemun de 17 años El peñe Alec Lemun de 17 años, el año 2002 En estos 20 años Tal sujeto que se ha probado Que disparó, no ha pasado ni un solo día En la cárcel Para continuar, Pupé y Pula Miel Comentar que nosotros el día de hoy Pretendemos marchar hacia el centro Dando una vuelta para terminar en la cárcel De Temuco, donde se encuentran los peñes y prisioneros políticos Che Morín Ortiz Herrera Piñen Troquín del Centro de Investigación y Defensa Sur Cuyo abogado, querellante Sebastián Saavedra Y Eduardo Painevilo Están llevando a cabo la defensa técnica Y legal de la familia Lemun Saavedra Y hago uso de la palabra Agradezco el espacio también Para decirles que el trabajo ha sido arduo Ya como lo han dicho acá en la Mien Esta es una causa que está pasando por su tercer juicio El primero fue en la justicia militar Donde obviamente no pasó nada Y la causa se sobreselló Luego, si no fuera por la familia Y por también la ayuda técnica y legal Fue llevada a la Corte Interamericana De Derechos Humanos Y pasó a la justicia civil Donde siempre debiese estar Pero nuevamente con impunidad Como vimos el año pasado En octubre y noviembre Y como parte del equipo de extensión y comunicaciones Mi labor es periodista Y hemos hecho harto material con la familia En este caso, la familia No queremos revictimizarla Porque sabemos también que estos procesos También funcionan como una tortura psicológica Y se continúa en esa vulneración Por tanto, yo ahora tomo la palabra Para pedirles que vean el material que hemos hecho Hicimos un reportaje sobre el caso Un reportaje audiovisual de unos 5 minutos Para que puedan difundirlo entre sus redes También en todos los espacios Acá tenemos a los amigos de abajo de la línea Que han estado ayudando también En ese reportaje y en ese proceso Para que con la información que ya hay Y con las demandas que ya se han levantado Podamos hacer llegar esto Porque sabemos que el uso de los medios Es también el uso de los poderosos Así que eso, Pulamien Agradezco también que la escuela Los hogares Mapuche Estén convocando esto Porque también ha sido un proceso Obviamente muy agotador para la familia Y es como lo que nos corresponde también Como pueblo Así que agradezco mucho Que también lo estén haciendo Y que eso sea consistente Así que Familiar en Pulamien ¡Liberar! 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 ¡Alma Puche! ¡Alma Puche! ¡Alma Puche! ¡Alma Puche! Hoy día nos encontramos El reinicio del juicio Por el caso de Alex Lemun Marchando por la ciudad de Temuco En ese sentido Se han autoconvocado Los hogares Mapuche Y organizaciones sociales Afinen a la causa Para generar un saludo Y una reivindicación Ante este caso de injusticia Que lleva más de 20 años en impunidad En la jornada de hoy Nos encontramos con la Lamien Morín Ortiz Periodista de CITSUR Que nos va a dar cuenta Del proceso judicial En que se encuentra Enmarcado hoy día El caso de Alex Lemun ¡Marimari Lamien! ¡Marimari Lamien! ¡Marimari Compu Lamien! De abajo de la línea Y quienes estén mirando este despacho ¡Lamien! Se ha comentado De que este juicio Se ha dilatado por más de 20 años En su apreciación y experiencia ¿Por qué tanto año ha durado Este proceso judicial? Bueno, este proceso judicial Es muy emblemático Por la irrupción también Que implican las empresas forestales Los capitales privados Y también con la alianza De los estados Que no solo resguardan La propiedad privada Sino que también violentan La infancia Mapuche La adolescencia Mapuche Como es el caso de Alex Lemun Un adolescente Que fue su vida interrumpida A los 17 años Por estar en un proceso De reivindicación territorial En contra de la forestal De propiedad de la familia Mate ¡Felay Lamien! En el último juicio El carabinero en retiro Marcos Troyer Heysen Fue condenado Sin embargo La sentencia se dio por cumplida En ese sentido El juicio nuevamente Se tuvo que anular Para poder llegar a Tener una condena Que sea acorde A la gravedad de los hechos ¿Cuáles son las aspiraciones Para este reinicio del caso? ¿Y cuál es la condena Que se espera? Bueno, la aspiración Es acabar con la impunidad Con la cual Se ha arrastrado este caso Desde su inicio Recordamos Y es muy importante recordar Que primero esta causa La tomó La justicia militar En el año 2002 Sobreseguiéndola Es decir Dejándola en completa impunidad Y si no fuera Por la familia Y si no fuera Por la ayuda legal También Que acudió a la Corte Interamericana De Derechos Humanos A la comisión Este caso Estaría todavía En completa Olvido E impunidad En términos legales Por tanto El año pasado Se hizo un juicio Que demostró De manera técnica Las responsabilidades Del ex coronal Carabineros Marco Troyer Heysen Y lo declaró Como culpable De homicidio simple Lo cual significaron Tres años Y la causa Se dio abonada Por la prisión preventiva Que fue Pasada Por el acusado Por el condenado En este caso En comisarías Es decir No ha estado en la cárcel Y también en su casa Con la comodidad También Que tiene Un ex coronel En retiro Y bueno El caso Se ha dilatado Porque han presentado Su defensa De Troyer Licencias médicas Para poder retrasarlo Este juicio Debió haber estado Reiniciando En junio pasado Después que se Aceptó La anulación Del juicio Y ahora Recién estamos Hoy En el primer día De la audiencia ¡Presente! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Visiente! De ley Auca Castro Dirigente Del hogar Pelontube El día de hoy Bueno Nos hemos convocado Aquí en la ciudad De Temuco Hogares mapuches Y también Organizaciones mapuches De distintos territorios A propósito De poder Movilizarnos En el contexto De la reapertura Del nuevo juicio De Alex Lemún Alex Lemún Un joven mapuche De 17 años Fue asesinado Por un coronel De carabineros El año 2002 Se han sucedido Actualmente Tres juicios El primer juicio Fue mediante Justicia Militar Mediante el cual Bueno El caso fue sobreseído Y posteriormente Tras pasar A la corte interamericana El juicio Claro Pasó a la justicia civil La condena Que recibió El funcionario De carabineros Fue de tres años Los cuales fueron Abonados Por su paso Por distintas Recintos De comisaría Y también Por lo que estuvo Preso En 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 arresto Domiciliario Tal situación A nosotros Derechamente Nos parece injusta Nos parece Sumamente terrible Porque entendemos Que de alguna Otra manera Para las familias Mapuche Y para los peñilas La mien Que se ven enfrentados A situaciones de violencia Ya sea por parte De agentes policiales O ya sea por parte De particulares No reciben Los mismos tratamientos Dentro de la justicia Los mismos procesos De investigación Como lo sufren Funcionarios policiales Derechamente O también latifundistas Consideramos que esta situación Representa definitivamente La injusticia Y la que hay Frente a la ley Los mapuche No tienen los mismos Derechos Frente a la ley Que los funcionarios Policiales O los latifundistas Me imagino La injusticia Quizás que deben sentir Tanto en la familia Como en este caso Ustedes quienes se manifiestan Por el nuevo inicio De este juicio oral Estuvimos acompañando Durante las últimas audiencias Del primer juicio A la familia Lemún Cuando estaba Afuera del tribunal De Angol Y ellos comentaban Claro Se acredita la existencia Del delito Se le dan tres años Pero la gran parte De estos años Se cumplieron En su domicilio En las rondas Precisamente Efectivamente Los años de condena De él Fueron abonados En su arresto domiciliario Y lo otro Por lapsos muy breves Por los que pasó Por comisaría ¿Y la sensación de impunidad? Una sensación completa De impunidad Cuando han existido Causas de persecución Hacia presos políticos Mapuche Las condenas fácilmente Rondean los 15 o 20 años Pero comprendemos Que cuando es al revés Cuando es un carabinero El que aprieta el gatillo Hacia algún Hacia algún Mapuche Y en este caso Es un menor de edad La situación Es completamente distinta De manera que El día de hoy Nos hemos juntado acá Y nos hemos desplazado Por las calles de Timuco Para ratificar firmemente Nuestro apoyo Hacia la familia En busca de justicia Han pasado las mismas cosas El Peñi Rafael Nahuel Fue asesinado Por un agente Del Estado Argentino Y apenas estos días atrás Fue detenida La marcha y vetiana Del loft Lafkem Huicul Mapo Y nosotros queremos Enviar nuestro apoyo Absoluto A los peñis Del otro lado De la cordillera Tanto como los peñis De este lado De la cordillera Que consideramos Que a esta altura Ya es demasiado La persecución Del Estado Hacia los Mapuches Que se movilizan Tanto en los lofts Como aquí en la ciudad Y queremos ratificar Nuestro apoyo A todos los presos Políticos Mapuche Y a los lofts En resistencia ¿Cuál es la sensibilidad Tras 20 años De una sociedad Que todavía no hay Justicia O al menos tranquilidad Pero no hay Es rabia Rabia Porque nos mataron A cualquier persona Nos mataron a un peñis Tenía 17 años Al momento de ser asesinado Y que la persona Que haya disparado Esté aún En total impunidad Es algo que a nosotros Nos da rabia En el fondo Y también queremos decir Que cuando pasa esto Al revés Se persigue por todos lados Tratar de mantener Encarcelado 40 años Incluso hay un peñis Que tiene un caso Al revés Pero nosotros Para nosotros No hay justicia Entonces Por eso Nosotros estamos aquí Manifestándonos Y exigiendo justicia Para nuestro peñis ¿Y qué es lo que esperan De este nuevo funcionario? Esperamos que haya Una condena justa Y que la persona Que apretó el gatillo Quien fue el culpable La muerte de nuestro peñis Vague con cárcel Tal como Él exige La justicia chilena Y el Estado También tanto discursea Por todos lados Chau Chau